Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley Oigan, hoy vamos a hacer una pasta digna de fiesta, de fiesta importante Vamos a hacer un espagueti o cualquier tipo de pasta en una salsa de nuez Que oiga usted, un lujo, un verdadero lujo Así que empecemos ya con esta receta, pasta en salsa de nuez Música Hoy es un buen día para poder cocinar Oigan, esta salsa de nuez es muy sustanciosa, alta en grasas y carbohidratos y todo Por eso debemos servir porciones pequeñas como una entrada Pero créanme que es deliciosa, una cosa que para chuparse los dedos Miren, yo voy a preparar medio kilo de pasta También voy a utilizar dos tazas de media crema Dos tazas de leche 40 gramos de mantequilla Una barra de 180 gramos de queso crema Un diente de ajo Una y media tazas de nuez Esta es nuez pecana Y para servir un poco de queso parmesano Este es queso parmesano de botecito También sal y pimienta Miren, esto, esta pasta es súper rápida Nada más teniendo los ingredientes La pasta se hace en un santiamén Y también una característica es que al momento de que esté lista Hay que servirla ya para disfrutarla Como casi todas las pastas Luego, luego se deben de comer para que se conserven así cremositas y todo Bueno, pues voy a empezar tostando la nuez Aquí en una cacerola Así sin aceite, sin nada Vamos a esperar a que se tueste Cuando empecemos a sentir el aroma de la nuez Ya va a estar lista Este paso es muy importante Porque va a realzar muchísimo el sabor de la nuez Que tiene que ser el principal en esta receta Y en lo que estoy haciendo esto Hace un rato ya puse una olla con agua Como voy a hacer medio kilo de pasta Puse cinco litros de agua Se recomienda que por cada 100 gramos de pasta Sobre todo si es pasta larga Se utilice un litro de agua También pueden utilizar pasta corta, codito, lo que quieran Pero entonces cinco litros de agua para medio kilo de pasta Esto va a evitar que se pegue Y que se nos complique a la hora de la cocción Miren, una vez tostada la nuez Ya se siente mucho el aroma de la nuez Entonces aquí mismo, miren, voy a poner la mantequilla Y también el ajo El ajo está picado así toscamente Porque al final todo esto lo vamos a licuar Ya estando bien caliente la cacerola Le apagamos Y este golpecito de calor al ajo También va a liberar su sabor Pero no queremos dorarlo Y mucho menos que se queme Bueno, entonces esto ya está Ahora sí, lo sacamos de aquí Y vamos a licuar todos los ingredientes Y ya prácticamente esperamos a que esté la pasta Bueno, esto es una chulada Miren, ya tengo aquí la nuez tostada Con la mantequilla y el ajo Ustedes cuando hagan esto ¡Ay! Esto huele delicioso La nuez y así huele fantástico Bueno, pues ahora la vamos a licuar Con las dos tazas de leche Las dos tazas de crema Y el queso crema Miren, ya tengo aquí la salsa Esto en realidad es una nogada Es una nogada exquisita Bueno, la voy a regresar a la cacerola Donde la empezamos a hacer Pero tengo el fuego apagado Fíjense, esto es tan rápido Que ya apenas acaba de hervir el agua Tengo que esperar a que la pasta esté cocida Para que se caliente la salsa E incorporar la pasta Así que esta salsa o esta nogada La pueden tener hecha con anticipación Y nada más a la hora de su cena O su evento Van a cocer la pasta La integran, la calientan Y queda fantástico Bueno, entonces todavía no le vamos a prender Nada más le vamos a poner en la cacerola Oigan, ya llegó el momento de cocer la pasta Como saben, yo cozo la pasta únicamente con sal Entonces un puñadito de sal Y aquí cocemos la pasta Hay que leer el paquete Según la marca Es el tiempo que va a llevar de cocción Yo les recomiendo que la dejen Cuando ya sientan que ya va a estar Que le falta un minuto Es el momento de pasarlo a la salsa Porque la salsa se va a terminar de cocer Y va a quedar una pasta perfecta Al dente Miren, como la pasta ya casi está Ya la sentí O sea, le falta un poquito Entonces ya le encendí a la salsa Para que se caliente Y lo único que nos falta agregar a la salsa Es un poquito de sal Vamos a empezar con un poquito Porque recuerden que la pasta está cocida con sal Entonces como se va a ir un poco del agua de la pasta A la salsa Se nos puede salar también Un poco de pimienta No debe faltar su toquecito de pimienta Y ahora sí voy a apagar el fuego de la pasta Como les digo Esta pasta todavía le faltan tal vez Tres minutos para que esté lista Dos o tres minutos Pero entonces así directo de la olla La vamos a pasar a la salsa Oigan, pues ya nada más vamos a mezclar muy bien esto Que dé un ligero hervor con la pasta Esto ya está listo Vamos a rectificar la sal Y esta pasta en salsa de nuez Ya va a estar lista para servir Oigan, pues ya llegué a la probadera Mi mejor chamba que tengo y que he tenido en esta vida Sí, oigan, pues vamos a probar Como les dije Esto es de que se sirve inmediatamente Al momento Al momento Porque si no Como que ya saben Las pastas como que se resecan Entonces Luego, luego Oigan, pues déjenme Les platico en lo que Fer prueba Esta pasta también ya es de la casa Ya es aquí conocida Una maravilla Es una pasta deliciosa, ¿verdad? Es puntuosa Con muchísimo sabor a nuez Y es un verdadero lujo, ¿eh? O sea Es un sabor tan exquisito Tan Tan Único Los amantes de la nuez Van a ver que esto es celestial Y para una cena importante Para una cena con su pareja Y así Ah, también Entonces queda fantástico Y O por ejemplo Ahora en estas fiestas de diciembre Que la van a pasar con su familia Con la que viven No es necesario que hagan grandes cantidades Entonces Porque ya sabemos que la nuez es algo cara y así Pero pues para su familia con la que viven Oigan, un lujo de este tamaño Nos lo merecemos Oigan, pues si les gustó esta receta Súper fácil Súper rápida Pero eso sí Súper deliciosa Ya saben Suscríbanse Denle like Píquenle a la campanita Síganos en Facebook Twitter Instagram Y no olviden que aquí la dama y el caballero Los esperamos En el próximo video Bye Esto está delito Nosotros le vamos a seguir pegando esta pastita Hoy es un buen día Para poder cocinar Una gran receta De su chef personal Bernal 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 ¡Gracias! 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 Gracias.